A tan solo 21 días de que se realicen las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral realizó pruebas de transmisión de los resultados de los comicios del próximo 28 de febrero, cuando los salvadoreños elijan a los nuevos legisladores y jefes edilicios para el periodo 2021-2024. El magistrado Julio Olivo se hizo presente en el Centro Escolar Concha Viuda de Escalón para verificar cómo se realizaba dicho proceso. Vamos a probar nuestro software de transmisión de resultados. Esa es una de las grandes cosas que estamos haciendo. Entonces ahorita estamos haciendo el ensayo de la transmisión desde cada uno de los 1.595 centros de votación. En segundo lugar también vamos a hacer la prueba del software también de lo que sería de la tecnología de apoyo a la Junta Receptora de Votos o al apoyo de tecnología en mesa. En tercer lugar, que eso ya habíamos hecho una prueba interna, vamos a probar también las rutas de transporte. El objetivo era detectar las fortalezas y debilidades del proceso de transmisión previo al día de las elecciones. Durante la jornada se presentó una diversidad de problemas. Inicialmente los miembros de la Junta de Vigilancia denunciaron un retraso en la entrega de los equipos que se utilizará para la transmisión de los datos. Bueno, las personas encargadas del transporte nos dijeron que había sido un retraso en la logística del equipo que coordinó la entrega hacia ellos, porque definitivamente ellos estuvieron en un proceso de 20 minutos desde el lugar en donde se les entregó hacia el centro de votación para el traslado de estos equipos. Pero nosotros teníamos previsto recibirlo a las 9 am y se recibieron a las 12.31 pm. Un segundo problema que se presentó fue el de no poder ingresar a la plataforma del TSE, el cual causó un retraso en la transmisión de datos desde el Instituto Nacional Damián Villacorta de Santa Tecla. El problema es que a la hora de que el encargado de soporte técnico ingresa a la clave, que es meramente confidencial, porque viene sellada según como la manda en los paquetes el Tribunal Supremo Electoral, al momento que ingresa la clave no apertura, no abre el sistema para tener comunicación directa con el tribunal y poder transmitir los datos. Ese problema que tenemos, llegamos prácticamente a 35 minutos de retraso. Por otro lado, en el centro escolar Concha Viuda de Escalón se presentaron problemas de logística y en algunos casos por falta de conocimiento en el uso de la plataforma, tal como lo explica Luis Fuentes, jefe de soporte del Tribunal Supremo Electoral. Solo problemas quizás de logística, no podían ingresar al inicio debido a que no habían abierto el sobre, entonces son cositas, verdad, que para eso no sirve la prueba. Los sobres están hechos de papel bond y solo están doblados, entonces no parecen sobres. Entonces dice usuario arriba y clave, entonces ellos pensaron que ese tenía que meter, más sin embargo solo es un sobre, ellos lo abrieron y ahí vieron los datos. Para garantizar el buen desarrollo de esta prueba, también se encontraba presente personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Acompañar el simulacro que el Tribunal Supremo Electoral ha organizado en aras de verificar que todo se desarrolle en legal normalidad. Definitivamente como Procuraduría quiero hacer énfasis que este esfuerzo lo estamos realizando a nivel nacional con el apoyo de todos los delegados y delegadas departamentales. En tal sentido estamos dando seguimiento al simulacro, verdad, a todos esos impases que se puedan generar que por supuesto desde ya se han identificado algunos, que será la máxima actualidad en materia electoral quien tomará cartas en el asunto a efecto de poder superar esos hallazgos que se han identificado. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com